En el mundo, existen un sinfín de historias escalofriantes que resguardan ciertos lugares. Si bien, en ocasiones solo quedan en simples anécdotas o creencias, algunas más, llegan a contar con evidencias que nos generan un gran asombro, y sobre todo, nos hacen temblar del miedo. Abrimos este video con la grabación captada por una cámara de seguridad de una casa. ¡Suscríbete al canal! Hace tres meses, esta mujer pasa frente a su hogar y lleva a cabo actividades extrañas, entre las que destaca el pintar cruces en la entrada de su hogar, de sus vecinos y de una pequeña iglesia. Algunos mencionan que quizá se trata de una bruja quien estaría realizando algún tipo de trabajo. Lo más extraño es que en anteriores ocasiones, al intentar grabar, las cámaras fallaban sin razón aparente. El siguiente caso es una serie de fotografías que una persona logró tomar durante una noche al correr en el parque. Algunos aseguran que se trata de una simple broma o montaje, otros más, que podría tratarse de un alma en pena e incluso, hay quienes afirman que se trata de la llorona, esto debido a su vestimenta. Continuamos con lo vivido por un grupo de amigas japonesas dentro de una escuela, quienes al pasar por los baños durante el descanso, escucharon algunos ruidos extraños. Al ingresar, el ambiente era pesado y al comenzar a grabar, captaron lo siguiente. Gracias por los ingredientes. estabale ¿Qué? ¡Sus不錯 vasó Ecuador! ¡аетna irte! ¡Echo! ¡Echo! ¿No sprecamos ? ¿La, la, 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 la� varias lines pues encontraron dónde? ¡Los papята! ¡Los papá están людей! ¡Los papá están izcainiendo! ¡Los papá! Rápidamente, este evento fue relacionado con una famosa leyenda en Japón, conocida como Hanako-san, el espíritu de una chica japonesa, quien habría fallecido en los baños de su escuela. Con el paso del tiempo, su historia se volvió popular, al grado de afirmar que al mencionar tres veces su nombre frente al espejo, ésta logra manifestarse. Sin afirmar que realmente se trate de esta leyenda, aquel fenómeno fue suficiente para hacer que estas chicas salieran corriendo, pues de alguna manera algo más las acompañaba. No escuchaste nada. Si ves que un coyote de repente se para en dos patas, ignóralo totalmente y no lo veas, y volteate. Si vas a salir de noche, no salgas de noche. Nunca cantes en el bosque. Si alguien te habla desde el bosque, no, no les contestes. El secreto que esconden las famosas montañas apalaches es algo que hasta la fecha no se puede dar una respuesta en concreto. Lo único que se puede decir es que éste es uno de los sitios que mayor energía resguarda. Criaturas desconocidas y skinwalkers son de cierta manera una de las posibles explicaciones con las que se relacionan todos los eventos que ocurren allí. Si bien, el visitar estas montañas es un atractivo para varios, el vivir ahí es completamente diferente. Pocos son los que se atreven debido a la fuerte actividad por las noches. Para varios, aquello se trata de un puma u otro animal. Sin embargo, entre los habitantes de este lugar, no lo es. Pues entre ellos, saben que al pasar las seis de la tarde, todo lo que ocurre es algo más siniestro. Otro ejemplo más es lo vivido por una chica, quien justo antes de esa hora se encontraba resguardando a sus animales y justo antes de terminar vivió uno de los eventos más aterradores. Pocos son los que se atreven debido a los eventos más aterradores. Ella había visto algo entre la naturaleza y lo peor de todo es que más tarde, al asomarse por su ventana, miró lo siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Así como este caso, hay una gran cantidad de evidencias, donde se asegura que estas criaturas intentan engañar haciéndose pasar por personas o familiares con el objetivo de lograr entrar a sus hogares. Incluso, llegan a imitar el sonido de algunos animales. ¡Gracias! 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 a un motociclista, quien al realizar un recorrido por estas montañas, presenció algo aterrador. Aquellos huesos a mitad del camino, eran solo el principio de todo. Esta es la que más gente se veía en el otro lado, y no se veía en el otro lado. Es donde todo el dinero está en el otro lado. No se veía en lo que se veía en el otro lado. No se veía, no se veía en el otro lado. No se veía, no se veía en el otro lado. ¡Suscríbete! 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 ¿Un animal? ¿Skinwalkers? ¿Tú qué opinas al respecto? Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún video, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla, o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video. Esto fue. Estación Paranormal. Hasta la próxima.